Hola, ¿cómo le va? Este año la Asociación Argentina Criadores de Hereford cumple su centenario. Una raza que ingresó en el país allá por 1858 con algunos animales y el pedigree con Niágara 2131 de la mano de Leonardo Pereira Ola llegó en 1862. Una historia proficua que se proyectó en el porvenir inmediato y también llegó hasta hoy. Pero va por más, está marcando nuevos rumbos, integra nuevas generaciones de criadores, se proyecta hacia el porvenir en el país y en el mundo. Vamos a hablar de esta realidad y vamos a tener testimonios. Ganadería con todos. Un placer recibirte acá en Casa Hereford. Vos estabas hablando del centenario, acá podemos ver cómo nos rodea la historia, ¿no? La historia de estos 100 años. Los festejos empezaron, por suerte, muy bien. Empezamos muy temprano, en marzo, con una gira por Córdoba y San Luis. Estuvimos también acompañando algunos remates de la Patagonia. Después hicimos también un remate por Esquel y Bariloche. Una gira, perdón, por Esquel y Bariloche. Y después hicimos una gira por el sudeste de Buenos Aires. ¿Qué es eso? ¿Qué buscábamos con eso? Unirnos, festejarlo entre todos juntos en diferentes zonas. Nos acompañaron creadores que no son socios y socios, porque esa era la idea. Para mí, Hereford es todo. No solamente el pedigree, el puro registrado, sino todo lo que es animal Hereford definido. Entonces, todos son bienvenidos y todos estuvieron acompañándonos en estas tres giras que salieron, la verdad que muy bien, porque el entusiasmo que la gente agarra o toma cuando están juntas y empiezan a compartir experiencias y se empiezan a conocer y que vos sos de Chacabuco y que yo soy de La Pampa y demás, es fantástico. Además, nos acompañaron creadores de Colombia, de Perú, Brasil y de Uruguay. Es decir, en un marco federal que vos planteabas, se incorporó también el nivel internacional. Una raza que ya tiene 200 años en el mundo. En la Argentina, desde 1858, el primer registro y el primer pedigree, llegó con Pereira e Iraola en el año 1862. Realmente centenaria, superando esta etapa y creada la asociación un 3 de noviembre de 1924. ¿Qué va a pasar? ¿Qué preparan para septiembre? Bueno, vos dijiste muy bien, el cumpleaños es el 3 de noviembre, pero tal vez el hito más alto de este festejo y de este centenario va a ser en septiembre, del 11 al 14 de septiembre, en el predio La Rural. Ahí vamos a hacer nuestra tradicional exposición nacional, que esta vez se llama Exposición del Centenario. Un lugar donde están invitados, no solamente los criadores de pedigree, sino también los criadores de puro registrado y los criadores de pip. O sea que es la primera vez que un criador que tiene animales que no son de pedigree van a poder pisar la pista de Palermo. Un hecho que para ellos es de gran orgullo y de gran entusiasmo, porque ya están trabajando para eso. Hay mucha gente que ya nos confirmó que nos van a acompañar. Estamos trabajando también con La Rural en todo lo que es la organización. Vamos a estar ocupando lo que tradicionalmente es el galpón de los criollos, el Solanet. Ahí vamos a tener nuestros corrales para los individuales y para los de lote. También estamos con la pista auxiliar armándola para tener otro espacio para lotes de pedigree y pip. Y vamos a tener toda la pista para Hereford. ¿Qué rol están jugando los muchachos y las chicas? En la asociación es muy importante. Nosotros acabamos de terminar la exposición de otoño, otoño del centenario en Tandil, donde el Ateneo nos dio una mano muy grande, estuvo organizando parte de la pista, estuvo dirigiendo los corrales, estuvo dando una mano en la entrega de premios. Todo eso con la fuerza que nos da la juventud. Cuando terminábamos otoño, en el cierre, yo dije que qué es un acuerdo, ¿no? ¿Qué significa un acuerdo? Y un acuerdo es la insuficiencia de uno por la capacidad y la suficiencia de dos. Por eso somos una asociación, por eso nos juntamos, para sumar voluntades, para sumar energía. Y eso fue lo que pasó en 1924. Unos creadores que solo no podían, pero que se dieron cuenta que juntos podían mucho más. Y a esa evolución se les fue sumando nuevas generaciones. Y ahora estamos con la, digamos, responsabilidad de todos estos chicos que tienen un entusiasmo enorme y que ya los vamos a poder ver en otras exposiciones o incluso en este mismo programa. El entusiasmo que tienen por la raza. ¿Pero por qué tienen entusiasmo por la raza? ¿Porque la heredaron de los padres? ¿Porque la heredaron de los abuelos? No, porque ellos la eligen. La eligen porque ven que es una raza contemporánea. ¿Qué significa que sea contemporánea? ¿Que es actual? ¿Que es desde el momento? No, que es una raza que acepta los desafíos del futuro.